Bienvenidos a un día más a Economía Responsable. Hoy estamos muy contentos porque después de meses de trabajo por fin nos podemos presentar el primer vídeo de nuestra guía para invertir. En este primer vídeo vais a poder ver un ejemplo alucinante entre la inflación y la renta variable. Luego veremos cómo está actualmente el sistema de pensiones y por último, por qué tenemos que tener una perspectiva siempre a largo plazo. Para finalizar, tenéis una sorpresa, ya que cuando iniciamos estos vídeos decidimos invertir en 8 fondos de inversión y os vamos a poner actualmente qué 8 fondos son y además cuánta rentabilidad hemos generado en 3 meses. Como ya sabéis, la inflación es el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios en un momento de tiempo. El Banco Central Europeo nos acaba de decir que no importa que tengamos tasas de inflación de un 2% en la Unión Europea. Esto significa que si no invertimos el dinero que tenemos en la cuenta bancaria cada año valdrá un 2% menos. Sin embargo, la renta variable, como son las acciones o los fondos de inversión, han tenido una rentabilidad media en los últimos 20 años de un 5%. Ahora vamos a ver el ejemplo gráfico. Vamos a suponer que tenemos 20.000 euros y lo invertimos en renta variable, pues con la rentabilidad que ha tenido en los últimos 20 años, que es de un 5%, en 25 años tendremos 67.000 euros. Sin embargo, si ese dinero no lo tocamos y lo dejamos en nuestra cuenta bancaria, irá perdiendo un 2% cada año. Aunque tengamos 20.000 euros, al cabo de 25 años, ese dinero es como si valiera 12.000 euros. Y ahora mi pregunta es, ¿queréis aprender a invertir y poder tener una rentabilidad del 5% y así llegar a 67.000 euros? ¿O dejar vuestro dinero en la cuenta bancaria y que en 25 años valga 12.000 euros? En el punto número 2 tenemos las pensiones. Y es que como ya sabéis, ya no existe la hucha de las pensiones. Además, las perspectivas son nefastas porque está aumentando la esperanza de vida y hay menos natalidad. Además, la tasa de paro en España no se ha recuperado desde el año 2008 y por si fuera poco, la renta media también está estancada. Como bien podéis intuir, ya está habiendo recortes en dos sentidos, tanto en la cantidad recibida como en el número de años que tenemos que trabajar para tener esta pensión. Con este panorama y siendo objetivos, incluso dentro de 30 años, será complicado tener una pensión con las características que existen ahora. En esta diapositiva tenéis una gráfica en la que explicamos de una forma muy clara por qué hay que pensar siempre a largo plazo. Esta gráfica nos dice que si en 2004 hubiéramos invertido 10.000 euros en renta variable y no los hubiéramos tocado, ahora entrábamos, ahora salimos, no, no los tocamos, hubiéramos tenido una rentabilidad media del 4,7%, o sea, 20.000 euros. Sin embargo, si nos perdemos las 10 mejores sesiones, porque a veces sube, a veces baja, esta rentabilidad hubiera sido simplemente del 2,3%. Y si ya tenemos muy mala suerte y nos perdemos las 50 mejores sesiones, estaríamos perdiendo un 8,1%. Por esto, es muy importante siempre pensar a largo plazo y tener una estrategia de inversión. La realidad es que en los últimos 20 años, la rentabilidad media de la renta variable es de un 5%, y aunque haya tenido caídas puntuales muy altas, al final, siempre, en los últimos 20 años, ha acabado subiendo de media ese 5%. Aquí tenéis lo que muy poca gente hace, que es enseñaros los fondos de inversión que tenemos desde que empezamos a pensar en estos vídeos, desde el 1 de marzo. Actualmente, tenemos 5 fondos en positivo y 3 en negativo, cada uno con diferentes pesos, pero la rentabilidad media que nos está dando es de un 4,56%. Por último, en este vídeo os damos una serie de consejos, y empezamos por la diversificación. No podemos tener todos los huevos en la misma cesta, como habéis podido comprobar en la diapositiva anterior, nosotros tenemos 8 fondos diferentes, además, con 8 territorios diferentes en los que invertimos. Y no solo eso, sino también diferentes sectores. Un ejemplo muy claro lo vemos en las criptomonedas. Hay mucha gente que ha invertido muchísimo dinero en criptomonedas, y han dicho, bueno, por si falla una, invierto en otras. Pero eso no es diversificar, ya que es el mismo sector, y si ese sector cae, cae también todo tu dinero. Y siempre tenemos que tener un objetivo de inversión acorde al riesgo que estamos dispuestos a afrontar. Lo mejor es siempre tener una estrategia a largo plazo, ya que si retiramos el dinero en determinados momentos y nos perdemos las mejores sesiones, estaremos perdiendo mucha rentabilidad. Hasta aquí el primer vídeo, y en el segundo os vamos a enseñar dónde se puede invertir. Acciones, fondos de inversión, derivados, criptomonedas, ETF, CFDs, planes de pensiones, SICAF y EXFANS. También, y para los que quieran asumir menos riesgos, hablaremos de la renta fija, cuentas de ahorro, depósitos, bonos y planes de pensiones. Esperamos que este vídeo te haya gustado y si tienes alguna duda puedes escribirnos en comentarios que estaremos encantados de responderte. Pasa un buen día y nos vemos en el segundo vídeo.